Niña, voy a hablarte de mí Siempre estaré junto a ti ¿Por qué te separan de mí una vez más? Si yo hablo de amor y perdón Siempre juntos tú y yo Mi amor, niña No pienses que te quedas sola sin mí Yo nunca me iré sin ti, mi amor Niña, la vida es así Niña, casi eres mujer Ahora puedes entender ¿Por qué la vida no siempre es así? Sabes que tú la puedes cambiar Vas a ser muy feliz, mi amor Mi amor, niña No pienses que te quedas sola sin mí Yo nunca me iré sin ti, mi amor Mi amor, niña Mi amor, niña La vida es así ¿Por qué te separan de mí una vez más? Si yo hablo de amor y perdón Siempre juntos tú y yo Siempre juntos tú y yo Siempre juntos tú y yo Mi amor, niña La vida es así La vida es así La vida es así La vida es así La vida es así